Hace mucho tiempo, en las cautivadoras leyendas de la antigua Grecia, surgió una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos. El inolvidable relato de Narciso, el joven arrogante que se enamoró profundamente de su propio reflejo. Cuenta la historia que en la hermosa ciudad de Tespias, ubicada en la región de Beosia, nació Narciso, cuya llegada al mundo estaba destinada a cambiar el destino de muchos, debido a su deslumbrante belleza. Este niño, cuyo nombre resonaría en la eternidad como Narciso, era el fruto de una unión divina. Su madre, Liriope, una ninfa de los ríos, cuya hermosura rivalizaba con la de las diosas, se unió en amor a Cephiso, el dios que reinaba sobre las aguas de esos mismos ríos. Desde el instante de su nacimiento, quedó claro que Narciso era un ser especial. Su apariencia deslumbrante llevaba consigo un toque divino, que maravillaba a todos los que tenían el privilegio de contemplarla. Se dice que su cabello dorado parecía estar iluminado por los propios rayos del sol, y que sus ojos claros irradiaban un misterio que tenía el poder de hipnotizar a quienes se cruzaban con ellos. Sin embargo, la gente no podía evitar pensar que esta increíble belleza era única, y que era un don sin igual otorgado por los mismísimos dioses. Pero un día el vidente Tiresias le advirtió a su madre que su hijo podría vivir una vida larga, siempre y cuando, nunca se conozca a sí mismo. A medida que Narciso crecía, seguía rodeándose de admiradores que veneraban su belleza, como si fuera un tesoro sagrado. Su irradiante belleza se volvía aún más impresionante, pero su actitud se volvía cada vez más fría. El joven Narciso, consciente del efecto que provocaba en los demás, comenzó a actuar con arrogancia y desprecio hacia quienes se enamoraban de él, rechazando a todas las personas que intentaron ganar su amor, incluyendo a jóvenes y doncellas que suspiraban por él. Uno de los relatos más conocidos es el rechazo de Narciso hacia Eco. Cuenta la leyenda que un día, mientras Narciso caminaba por el bosque, escuchó una voz susurrante que parecía llamarlo. La voz pertenecía a Eco, una hermosa ninfa, que había sido castigada por Hera, la celosa esposa de Zeus, por haber sido cómplice en ayudar a Zeus en sus amoríos. El terrible castigo de Eco consistía en repetir las últimas palabras o frases que escuchaba. Cuando Eco finalmente decidió salir de su escondite y vio a Narciso, quedó cautivada por su deslumbrante belleza, y su corazón empezó a latir al ritmo de un amor que florecía en su interior. Deseó acercarse a él, no solo para admirar su encanto físico, sino también para entregarle su amor, un sentimiento que brotaba en su alma como un manantial fresco y cristalino. Sin embargo, Narciso, frustrado por la insistencia de la hermosa ninfa, la rechazó cruelmente, pues su arrogancia lo hizo indiferente a las palabras de Eco. Desgarrada por el rechazo y consumida por su amor no correspondido, salió corriendo hacia las profundidades del bosque, donde se fue desvaneciendo lentamente hasta convertirse en nada más que un eco de sus suspiros y lamentos. Este acto de crueldad y arrogancia cometido por Narciso, llamó la atención de algunas deidades del Olimpo, especialmente la de Némesis, la diosa de la venganza y la justicia divina. Esta deidad, al enterarse de la profecía del famoso vidente Tiresias sobre la tragedia que podría acechar al joven Narciso, decidió tomar venganza contra él. Viendo la necesidad de impartir justicia divina, urdió un majestuoso plan para castigar la arrogancia del joven Narciso. Se cuenta que la diosa encantó todos los ríos y manantiales por donde el joven Narciso solía pasear. Sin embargo, un día, mientras Narciso se aventuraba solo en las profundidades del bosque, se encontró con una fuente cristalina. Cuando se inclinó para beber agua de ella, inmediatamente se vio reflejado en la superficie del manantial. Narciso, al ver tan deslumbrante belleza, no se reconoció a sí mismo. En cambio, quedó cautivado por la imagen que veía, convencido de que ante él se encontraba la persona más hermosa que jamás había existido. Desde ese preciso momento, Narciso quedó hipnotizado por su propio reflejo, pasando horas junto a la fuente, admirándose a sí mismo, sin poder apartar la mirada de su propia belleza. Esto provocó que Narciso olvidara comer, beber e incluso dormir. Su obsesión con su propia belleza lo consumió por completo. No obstante, las noticias de la extraña conducta de Narciso se extendieron rápidamente por toda la región. Sus padres, Cefiso y Liriope, angustiados por la transformación de su hijo, intentaron hablar con él y recuperarlo de su trance, pero fue en vano. En su agonía, Narciso continuó mirando su reflejo, incapaz de apartarse de la fuente. Finalmente, después de días de agonía, Narciso murió en el mismo lugar donde había visto su reflejo por primera vez. En su lugar, en el mismo sitio donde su cuerpo se desvanecía, brotó una hermosa flor que lleva su nombre. El Narciso, conocido por su fragancia embriagadora y su belleza efímera. La historia de Narciso se convirtió en un símbolo de la vanidad y la obsesión con la belleza propia. Su destino trágico sirve como recordatorio de que la belleza exterior no es más que una ilusión pasajera, y que la verdadera belleza reside en el corazón y la bondad de una persona.